Música Mediante convenio entre el gas municipal de Catamayo y los moradores del barrio Jesús del Gran Poder se realizó la colocación de tubería PVC para la conducción del agua potable hacia el sector dicho trabajo se ejecutó en tres semanas como lo explicó el ingeniero Roberto Jaramillo director del departamento de agua potable y alcantarillado de Mapal fugas de agua, malestar en el servicio de los usuarios todo eso ya se deja atrás con la instalación de la nueva red de agua potable De Mapal realizó la colocación de 1200 metros lineales de tubería la obra beneficia a 300 personas del sector cada familia aportó 153 dólares para la ejecución del proyecto debido a que anteriormente el agua era conducida a los domicilios mediante mangueras las mismas que se rompían de forma permanente por lo cual los moradores debían reemplazarlas para ello era necesario realizar una inversión económica además del desperdicio de líquido vital como lo explica Sandra Díaz, presidenta del barrio Me tocaba comprar un rollo que demandaba aproximadamente de 30 a 40 dólares el rollo de manguera ¿Qué le digo? En un año me tocaba cambiar tres veces Anteriormente la dotación de agua potable al sector Jesús del Gran Poder era un verdadero dolor de cabeza para sus moradores La tubería instalada ahora en lugar de las mangueras ha sido la solución por ende el líquido vital llega a las viviendas de forma regular como lo señalan Estela Camacho y Rocío Ávila Ya con la red del agua ya estamos mucho mejor porque si está viniendo con bastante fuerza el día que nos dieron el agua está mucho mejor que en manguera Por todo lado había mangueras, unos ratos había agua, otros días no y así era un caos todo esto Si ahora ya tenemos agua permanente y tenemos con bastante frecuencia con bastante agua llega ¿Pero por qué los moradores del barrio tienen que aportar económicamente en este tipo de obras? La respuesta es que el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COTAD en su artículo 570 establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos podrán desarrollar proyectos de servicios básicos con la participación pecuniaria o aportación de trabajo de las comunidades organizadas en cuyo caso estas no pagarán contribución de mejoras y la construcción, ampliación de obras y sistemas de agua potable es considerada como tal es decir, que a los beneficiarios les hubiese tocado pagar el doble de lo que aportaron si no habría existido el convenio respectivo a decir del doctor Carlos Bravo, procurador síndico del GAT Municipal de Catamayo La situación de decir que vamos nosotros a exonerar la contribución especial no lo podemos realizar porque nosotros también necesitamos recuperar la inversión que se realizó dentro de la obra correspondiente a cada comunidad Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso Acción Municipal, Eduardo Valdivieso